Buenos días, buenas tardes, buenas noches. La impresión en el mundo de hoy es que estamos sentados sobre un volcán a punto de activarse, a punto de estallar. En los días pasados, no me remonto a meses, sino a días, han sucedido tres hechos realmente que merecen un comentario porque son enormemente graves. Voy a ir por este orden. Primero, el nuevo presidente de la Unión Europea, Víctor Orbán, presidente de Hungría, se metió en un lío tremendo, ahora voy a comentar por qué, que revela las tremendas contradicciones de la Unión Europea, los líos internos que tiene. La OTAN, en segundo lugar, realizó una cumbre aniversario en Washington, días pasados, que también muestra hacia dónde va el mundo. Y finalmente, el intento de asesinato, el atentado contra Donald Trump. Entonces, Orbán. Orbán es el presidente de Hungría y está mucho más cercano de la línea del sur global, o si prefieren, de Putin, y busca la paz, el fin de la guerra en Ucrania. Entonces, lo primero que hizo al hacer, al asumir la presidencia hace 15 o 20 días, fue hacer un viaje a Rusia, también a Ucrania, a Azerbaiyán y a China. Y esto generó un lío tremendo. La Comisión Europea, dirigida por Ursula von der Leyen, una mujer de derecha y millonaria, están viendo la posibilidad de destituirlo. No pueden, es la presidencia rotativa, pero ya hay una política de boicot a Orbán, ¿verdad? Porque creen que está desafiando la línea de la Unión Europea. Como ustedes saben, la Unión Europea busca, igual que en Estados Unidos, ¿verdad? Incrementar la guerra en Ucrania, alargarla eternamente, no negociar la paz. Y ahí está Orbán. Atención, vamos a seguir el tema de Orbán, porque el que fuera presidente de Eslovaquia, Fico, tiene una línea similar también, y hace un tiempo sufrió un atentado que lo sacó del lugar donde estaba, ¿verdad? Entonces, ¿qué va a pasar con Orbán? No lo sé, pero sí hay un caso muy grave de disonancias internas dentro de la Unión Europea, y sobre todo que Orbán no está sometido a Estados Unidos como el resto de la Unión Europea, que como dice Manuel Todd, un libro que venimos comentando en diversos medios desde hace un tiempo, es un continente vasallo de Estados Unidos, así lo dice Todd. La segunda cuestión fue la cumbre, ¿verdad? De la OTAN en Estados Unidos, en Washington, y la OTAN quiere decir Organización del Tratado del Atlántico Norte, ¿verdad? O sea, que involucra a Europa y a Estados Unidos y Canadá, el Atlántico Norte. Bueno, ahora la OTAN se extiende a todo el mundo, ya venía en ese plan, en el encuentro, en la cumbre participaron presidentes de Australia, Nueva Zelanda, Japón y Corea del Sur, y como dice un portal conservador, ¿verdad? Dice, se trata de ratificar una hoja de ruta destinada a defender los valores democráticos en todo el mundo. Parece que el genocidio, el crimen en Palestina, es parte de los valores democráticos, ¿verdad? Porque de eso no se habló y no interesa hablar. Entonces, estamos en esa situación, se extiende la influencia de la OTAN a todo el mundo y particularmente impulsa, titula un portal Asia Times, un portal de Hong Kong, la OTAN impulsa de facto la remilitarización del Indo-Pacífico, ¿verdad? Del Océano Índico y el Pacífico, porque es la forma de cercar a China lo más estrechamente posible. Ahí hay un tratado, un acuerdo, AUKUS, que son los ojos y oídos de los Estados Unidos, y esta cooperación en el Indo-Pacífico de todos estos países, la OTAN y sus nuevos aliados, nuevos viejos aliados en esa región del mundo, se intensifica cuando está fracasando el esfuerzo que han realizado, que están realizando en Ucrania, ¿verdad? A su vez sucedió algo con Rusia, Putin viajó a Vietnam y a Corea del Sur y fortaleció acuerdos con estos dos países, lo de Vietnam ya tiene una historia larga, pero lo de Corea, perdón, Corea del Norte, lo de Corea del Norte es nuevo, Corea del Norte tiene una gran capacidad de su industria militar y provee de armamento a Rusia en Ucrania, así como Irán también le provee sobre todo de drones, que es un país que tiene un gran desarrollo de drones, bueno, Corea del Norte también tiene un desarrollo militar de misiles que está abasteciendo al ejército ruso. Pero lo más importante es que Narendra Modi, el presidente de la India, un país estratégico en el mundo hoy, visitó a Putin y se abrazó con Putin. Esto enfureció a Occidente porque está sacando a Occidente de su proyecto de aislar a Rusia. Como ustedes saben, el sur global, la mayoría de los países del sur global se negaron a acompañar las sanciones a Rusia. Y sobre este escenario de crispaciones, Orbán, Unión Europea, OTAN, todo centrado mucho en la paz o la guerra en Ucrania, sucede el atentado a Donald Trump. Y este atentado muestra un poco el grado de crispación interna en Estados Unidos, el grado de violencia interior. Hay un artículo, un editorial de Asia Times también, este periódico que consultamos muy a menudo, diariamente, de Hong Kong, que no es oficialista de China, pero es la mirada de Asia, ¿verdad? Dice, estuvo a un centímetro de una guerra civil en Estados Unidos. Un centímetro es la diferencia entre la bala en la oreja y que lo hubiera matado, un centímetro más adentro, ¿verdad? De su cráneo. Entonces, el atentado en Estados Unidos crispa enormemente la interna en Estados Unidos. Este es un año peligroso en el mundo porque puede ganar Trump. Las encuestas están diciendo que el candidato con más probabilidades de ganar es Donald Trump. Tengo aquí delante mío las encuestas del portal de Gallup, que lleva muchos años relevando la situación en Estados Unidos. Solo el 21% de los estadounidenses, en junio, están satisfechos como van las cosas en Estados Unidos. Esto es antes, un mes antes del atentado. Cuando se le pregunta a la gente sus opiniones sobre la situación económica actual, hay menos 33, ¿verdad? O sea, hay 33% más de personas que dicen que van mal a que dicen que van bien. Y antes del famoso debate Trump-Biden, Biden tenía un 38% de aprobación y un 58% de desaprobación. Esto es importante porque después vino el debate y todavía no se midió eso en las encuestas, pero todo indica que mientras la presidencia de Biden va hacia abajo, Trump tiende a ser el candidato favorito a ganar las próximas elecciones con toda la crispación que eso provoca en el establecimiento de Estados Unidos entre los poderosos. El nombre que se le llama es el Deep State, ¿verdad? O sea, el Estado profundo. Bueno, y si quieren, para terminar con algo un poco de jolgorio, la muestra del caos estadounidense es la organización de la Copa América, ¿verdad? En una final en donde pasaron muchas cosas, antes ya habían pasado otras en el partido Uruguay-Colombia, que demuestra que es un país que no está preparado para organizar un campeonato de fútbol, donde pasan cosas terribles. No voy a comentar el playback de Shakira porque eso se comenta solo, pero sí decir que ahí hay fallos organizativos muy serios, atribuibles a una sociedad y un Estado como el de Estados Unidos, que Emmanuel Todd llama un Estado que se está evaporando, ¿verdad? Que ya no es el Estado poderoso que fue en su momento. Bueno, este es el panorama del mundo. No sé cómo titular esta columna, pero algo así como que estamos en una situación de peligro o de extremo peligro y tenemos que estar con los ojos muy atentos a hasta fin de año, los seis meses que quedan para terminar el año, de qué puede llegar a suceder en este planeta tan golpeado por las crisis múltiples que se atraviesan. Sin entrar en el tema del cambio climático, que es otra crisis ya de por sí sola, pero estamos en situación de tener que atender, mirar el mundo que nos está afectando de una manera tremenda a los latinoamericanos. Muchas gracias. ¡Gracias! Gracias.